La realidad es que en estas tres semanas he perdido un poco la motivación. Uy, no lo puedo creer. No fallé ni un solo día. Iba al gimnasio de tres veces a cuatro veces a la semana. Y no lo quiero utilizar como excusa, pero yo tengo bastante estrés en mi día a día. Esto me hizo algunas mañanas no ir tan motivado al gimnasio. No lo quiero utilizar como excusa, simplemente hubo un momento donde yo llegaba al gimnasio y no me encontraba con tantas ganas para entrenar. Yo, yo, YouTube. Bueno, vamos al tema de Ibai, desmotivación, disciplina… Todo este cuento, todo este rollo. Estuve leyendo muchísimos comentarios que me hicieron en Twitch, que me hicieron en el otro canal con respecto a todo esto. Y es que, Oscar, todo el mundo tiene su motivación. Todo el mundo tiene sus derechos. Todo el mundo tiene de alguna manera que buscar su manera y su no sé qué. Miren, gente, a mí me gusta dejar las cosas claras, ¿ok? Porque esto es algo que he padecido yo. Yo lo he padecido. Y es como que tú me digas, Oscar, mira, si alguien es alcohólico, pues él mismo tiene que tener sus metas y él mismo tiene que tener sus aspiraciones. Así que déjalo que se tome sus copitas y el tipo termina todos los días borracho, tirado en una calle, ¿sabes lo que te digo? Es la misma estupidez. Es lo mismo que una bulímica. Tú le digas, Oscar, mira, pues ella tiene sus metas, sus aspiraciones. Déjala que siga vomitando y comiendo su hojita de lechuga todos los días. Y me... No, 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 hermano, no. Yo, mi cabeza no funciona así. Si la de ustedes funciona así, eso es cosa a ustedes. Vete de este canal. Este canal no es para esa mierda. ¿Sabes lo que te digo? Y yo entiendo la mentalidad de Ibai. Yo entiendo la mentalidad de para esto yo no tengo esa disciplina. ¿Ok? Yo lo entiendo. Yo lo comprendo. No lo comparto. ¿Ok? Yo creo que el físico es algo que tiene que ir junto con todo lo demás en el éxito en la vida. Es fundamental tener un buen físico. Es fundamental que el físico te vaya acompañando. Es fundamental. ¿Ok? Porque Ibai ha confesado 800 veces que él se siente acomplejado por esto. Pero no es Ibai. Yo, malanga y el puesto de vianda. Todo el mundo. Todo el que tiene un mal físico. Créanme que esto es así. Hay una parte de su autoestima que se ve resentida. Es así. Tanto para hombres como para mujeres. No, yo soy la super excepción. Y en los comentarios tú me puedes poner lo que tú quieras. Sí, sí. Yo te creo, hermano. Créeme que yo te creo. Igual que la feminista. Yo te creo, hermana. Yo te creo, hermana. Solo sí es sí. Hermana, yo sí te creo. Yo te creo. No te preocupes. Sí, sí. Si las chicas de ring se quedan mirando a Alistair Ogerin porque esto de estar fuerte y todo esto es una tontería. No tiene nada que ver. Pero es que además yo nunca he dicho que Ibai tiene que ser Ronnie Coleman. Yo jamás he dicho, oye, Ibai, mañana tiene que ser Ronnie Coleman. Nunca he dicho nada como eso. Ibai, hay algo que tienen que entender. Ibai, hay algo que tienen que entender. No es que tiene sobrepeso, ¿ok? Ahora mismo yo tengo sobrepeso. ¿Ok? Yo estoy 15 libras por encima del peso que yo tengo que tener. Y yo eso es sobrepeso. Pero 15 libras, Oscar, no es tanto, ni se te nota, no sé qué. Ok. Pero de mi peso, de mi peso, bien, bien. Donde yo me siento espectacular, que es entre un 12 y un 14% de grasa corporal. Que me veo, me siento bien, estoy bastante rápido. Yo tengo ahora mismo 15 libras de sobrepeso. ¿Ok? Y me tengo que quitar las saladas 15 libras arriba. Y tengo que buscar ahí, voy viendo y voy manejando todo. Ibai está obeso. Hay una diferencia entre que tú me digas. Bueno, pero Ibai lo que te está queriendo decir con que él no ha fallado ni un día. Es que él entrena 3 o 4 veces por semana y que esa es su meta. Y ya está. No, no, si es exactamente lo mismo que un alcohólico que te diga. No, mi meta es emborracharme 3 o 4 veces por semana nada más. No te preocupes. Que esa es mi meta. Es la misma tontería. Ibai es un tipo que es obeso. Está obeso. Y hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. ¿Ok? No es tirarle hate. Quiero que se entienda que esto no es tirarle hate. Ibai, en lo suyo, es 300 veces más exitoso que yo. En lo de él, es un tipo sumamente exitoso. Por eso me jode que en esto, que me parece que es algo 20 veces más fácil de lograr que lo que él ha logrado en el mundo de la comunicación, que me parece una locura lo bueno que es comunicando. Brother, ¿por qué en esto, que creo que es mucho más fácil, que es un cambio físico, tiene que cagarla de esa manera? ¿Ok? Y no es cagarla, es que estás obeso. No puedes disfrutar bien de tu éxito por esa obesidad. Y aquí va a salir gente que me va a decir, no, pero Oscar, yo creo que tú estás equivocado ahí, estás apretando mucho, estás pisando mucho el acelerador. Cuidado, Ibai, con sus seguidores. A mí todo esto me la pela. Porque, vuelvo y repito, siempre es pasarle la mano y las cosas buenas. Ibai tiene 25.000 cosas buenas y es mejor que yo en 25.000 cosas. En esto, créeme que no. Yo soy alguien que ha tenido que luchar con la gulia y con la comida toda la vida. Toda la vida. Y se puede, claro que se puede. Si se puede, si yo pude, ¿por qué un tipo como él no va a poder? ¿Por qué entonces la solución es, mira, tírate a bordo oficial y manda a todo el mundo para el carajo? Y mientras tanto, ve diciéndole a todo el mundo que voy a hacer un cambio físico, que no voy a hacer nada. Y que nunca lo voy a lograr. No, hermano, no. O sea, si vamos a hablar claro, Ibai está obeso. La obesidad te va a llevar a otro montón de enfermedades. Enfermedades cardíacas, enfermedades, ya él mismo lo dijo. Que estaba teniendo arneas de sueño, por ejemplo. Ya él mismo lo dijo. Te va a llevar a enfermedades que tienen que ver, bueno, con un montón de cosas. Pancreática, esto, lo otro. Hay un montón de cánceres relacionados. Que todo eso te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Sin estar obeso como Ibai, obviamente. Mañana me puede pasar a mí, mañana te puede pasar a ti. Ni que Dios lo quiera, le puede pasar a cualquiera. ¿Qué pasa? Que se multiplica cuando tú estás obeso. Se multiplican las posibilidades cuando tú estás obeso. Entonces, claro, cuando tú sales diciendo, todo este mes fallé, porque es que yo tengo estrés. Brother, aquí todo el mundo tiene estrés. Y no lo quiero utilizar como excusa, pero además yo tengo bastante estrés en mi día a día. Uy, no lo puedo creer. Todo el mundo. Y el cuento de, no quiero poner excusas, pero sí son excusas. Ahora, que esto yo también lo puedo hacer. Yo te puedo decir ahora, no, es que nació mi chama. Hoy mismo, mi mujer me está recordando, hoy que estoy grabando este video. Hace un año exactamente, mi mujer me estaba recordando. Que fue cuando el chama mío se partió el brazo. A partir de que el chama mío se partió el brazo, comenzó por primera vez en mi vida a darme crisis de ansiedad. Yo nunca en mi vida había tenido crisis de ansiedad. No sabía lo que era eso. Comencé a tener crisis de ansiedad, porque cada vez que se enfermaba, pensaba que le iba a pasar algo muy, muy malo. Y me empezaron a dar crisis de ansiedad, por primera vez en mi vida. Y yo te puedo decir, por eso ha sido un año dificilísimo para mí, porque ha sido muy difícil. A mí nunca me había dado un ataque de pánico. Las primeras veces que me han dado, ha sido precisamente por todo eso relacionado. Cada vez que el chama se enfermaba, pensaba que le iba a pasar algo muy malo. Nunca me había pasado. Me dijeron, tienes que encontrar cuál fue el gatillo. Tienes que encontrar dónde fue que se disparó todo eso. Y empecé a pensar, pensar, buscar qué es lo que me preocupa. Ahí haciendo introspección, pensando, pensando qué fue, qué es lo que realmente me está preocupando. Y es que le pase algo al chama mío. Bro, aquí todo el mundo tiene problemas. Aquí todo el mundo tiene estrés. Aquí todo el mundo tiene sus cargas. Yo hago mis videos, los grabo, esto lo grabo, lo edito yo, lo hago todo yo. Tengo que sacar el chama, pasear, tengo que hacer todo y ya está. Y todo el mundo tiene sus problemas. Y termino grabando los videos a esta hora que no sé ni qué cosa. Mira, te la voy a enseñar ahí. Mira qué hora es. Mira la hora que yo estoy grabando. No sé si se va a ver ahí, pero no importa. No sé si se ve o no se ve, pero no importa. A esta hora yo estoy grabando los videos. Entonces me voy a poner a quejarme ahora, ¿no? Porque imagínate tú, es que tengo muchos problemas. Por eso voy a empezar a pesar 300 libras a partir de ahora. Porque es que mi cuerpo, cuando yo estoy en problema, lo que me pide es comer, comer, comer y comer. Porque es lo que me pide mi cuerpo. No, macho, ¿no? ¿Qué cuento es ese? ¿Qué historias para no dormir son esas? Y no lo quiero utilizar como excusa, ¿eh? Cuidado que no lo quiero utilizar como excusa. No, macho, no. Mira, yo les dije. Es muy complicado que Ibai logre eso. Porque no tiene las personas alrededor de él adecuadas para lograrlo. Él tiene personas a su lado para ser exitoso en lo que él es exitoso, ¿ok? Pero si él realmente quiere hacer un cambio físico, él tiene que buscar otras personas a su lado que realmente lo lleven a ser exitoso en esa arista. Y desgraciadamente, o bueno, desgraciadamente para él, no sé cómo él lo vea, no las tiene, ¿ok? No las tiene. Y a mí nadie me va a decir que es gracioso ser obeso. Nadie me puede decir que se siente bien siendo obeso. Nadie, brother. Nadie. Que es mentira. Puedes tener todo el éxito del mundo y todo el dinero del mundo. No te vas a sentir cómodo siendo obeso. Es mentira. Pero es que te está hablando alguien que ha pasado por ahí, brother. Es mentira. No es verdad. Te estás autoengañando y estás engañando a todo el mundo. ¿Ok? Que está bien que le sigas diciendo a la gente, sigue. Hay que seguir. Voy a seguir. Voy a tratar de... Y ojalá que lo logre nada más para cerrarle los hijos a gente como yo. Pero es muy difícil que lo logre porque no tiene a su alrededor las personas indicadas para hacerlo. No lo tiene. Y los que van a decir, no, pero tres, cuatro veces a la semana está bien para Ibai. No está bien. Ibai tiene que hacer cardio todos los días. Ibai tiene que cambiar su dieta radicalmente. Chao, pescado. Si no, no hay cambios ahí. Así de simple. O sea, no es que no, Oscar, tú eres un exagerado. Sí, yo soy un exagerado. Los resultados de Ibai van a estar ahí. Y van a ser exactamente los mismos. Porque tú no me puedes decir a mí, como decía Einstein, o sea, ser un tonto es pensar que haciendo las mismas cosas todos los días vas a obtener resultados diferentes. Eso es ser un tonto. Y no creo que Ibai sea tonto. Sin embargo, es lo que está vendiendo. Es lo que se está vendiendo aquí. Desgraciadamente no es por tirarle hate ni nada parecido. O sea, ojalá que Ibai cambie. Ojalá que me cierre el hocico y logre hacer un cambio físico espectacular. Y el año que viene se pelee con quien sea. Y que haga lo que sea. Ojalá. Ojalá que lo logre porque a mí me da alegría cuando alguien logra este tipo de cosas. Pero con esa mentalidad. Obviate eso. Es por gusto. Tú me puedes decir lo que tú quieras. Las metas de todo el mundo son diferentes. Y las metas de Ibai no tienen que ser igual que las tuyas. Vuelvo y repito. Yo no he dicho que Ibai tiene que tener 18 pulgadas en los bices igual que yo. Yo no he dicho eso. Pero una persona que está obesa tiene que hacer cardio todos los días. Caminar mínimo una hora y media o dos horas. Ya sea en máquina. Ya sea en el césped. O hacer bicicleta. O nadar en una piscina. Todos los días. Su alimentación tiene que ser completamente diferente. Noche y día. Tiene que ser todo diferente. No, pero es que mis amigos pidieron pizza y no sé qué. No hay manera, hermano. No hay manera de que con esa mentalidad usted cambie. Es por gusto. Y lo que me jode es que la gente le siga llamando a lo que es una cosa le siga llamando a otra. Ibai está o eso. Ya, es o eso. Y ya está y no pasa nada por decirlo. Y ojalá que lo logre cambiar. Y él mismo lo quiere cambiar. Ahora, lo que yo no te puedo vender a ti es que lo va a lograr con ese tipo de mentalidad. No me gusta engañar a mi público. No me gusta engañar a la gente. No, pero está bien, Oscar. Con tres o cuatro días que haces ejercicio. ¿Tú qué sabes? Tú has estado obeso con mi Ibai. Tú has tenido 60, 70 libras de sobrepeso alguna vez en tu vida. Tú la has perdido. Con esa mentalidad no se hace, hermano. Tres veces a la semana, tranquilo, suavecito, comiendo lo que me da la gana porque yo lo que quiero. No. Así no se logra, brother. Es cuento de camino. ¿Qué cuento es este? Ahora, lo que te estoy diciendo es que si él quiere dejar de ser una persona obesa, va a tener que sacrificar muchísimas cosas. Va a tener que sacrificar muchas cosas. Y lamentablemente, creo que es complicado que lo logre con las personas que tiene al lado. Creo que es muy complicado. Así que bueno, esa es mi opinión de este último video. Ojalá que el próximo día, coño, este me entrené como un demente, una bestia. Pero tres, cuatro días a la semana. No lo veo, bro. Lo siento mucho, pero no lo veo. No lo veo. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Bueno, la realidad es que en estas tres semanas he perdido un poco la motivación. Uy, no lo puedo creer. No fallé ni un solo día. Iba al gimnasio de tres veces a cuatro veces a la semana. ¡Oh, let's go to the class! ¡You son! Y no lo quiero utilizar como excusa, pero además yo tengo bastante estrés en mi día a día. Esto me hizo algunas mañanas no ir tan motivado al gimnasio. No lo quiero utilizar como excusa. Simplemente hubo un momento donde yo llegaba al gimnasio y no me encontraba con tantas ganas para entrenar. Great. Nero. Iba. 來. 來. Gracias por ver el video.